Josep Miquel Arenas, más conocido como Baltonic, ha causado un considerable revuelo en redes sociales al publicar una surrealista invitación que ha recibido por parte de una persona encargada de la producción de un programa donde querían contar con el rapero en su espacio. No obstante, si tenemos en cuenta que el cantante está exiliado en Bélgica desde que se le condenó a tres años y medio de prisión por injurias, enaltecimiento del terrorismo y amenazas de muerte por las letras de sus canciones, la invitación ya sí que pierde todo el seno. Buenas noches Josep. Siento escribirte a estas horas pero nos ha fallado un colaborador para nuestro programa y pensamos que después de las declaraciones sobre la monarquía de un antiguo abogado del Constitucional sería interesante hacer un debate sobre el tema. Empezaba diciendo la persona que escribía al de la Puebla para conseguir que participara en dicho debate. Sería en directo y sin ningún tipo de censura. Desde producción, nos haríamos cargo de todos los gastos y se te pagaría la colaboración de Tertuliano que son 500 euros, como lo tendrías para desplazarte a nuestros estudios en Madrid este lunes. Finalizaba la persona encargada, detallando todo lo que se le ofrecía al rapero por su colaboración como Tertuliano. Por su parte, Baltonic decidió tirar de ironía para contestar a la propuesta. Pues la verdad es que lo tengo bastante mal, José Luis, respondía el rapero, sin descubrir qué medio de comunicación le ha lanzado dicha invitación.